A ver... ¿Qué te pasa con el desembarco de espectáculos teatrales en esta ciudad? ¿Era necesario para Punta? Sí, siempre. Todo lo que agregue alegría y diversión a este lugar será siempre bienvenido. Así que yo estoy muy contento que Susana haya tenido el éxito que tuve en invierno. ¿En qué momento se pelearon y por qué razón? ¿O se distanciaron? ¿Cómo fue? Nunca nos peleamos. Yo reconozco que en una época estaba un poco acelerado y a lo mejor habré dicho algo que se me ha dividido de la mano. Si lo hice, ya le pedí perdón y yo la hice ser la mujer del año porque la obligué a ser la mujer del año. Y fue... estuvo tres años. Después me tuve que cambiar yo de teatro porque se quedó en el Maipo y fue un éxito increíble. Deben saber muchos secretos ustedes uno del otro, ¿no? Sí, pero son secretos, no se los contaría a nadie. ¡Hasta la tumba y más allá! No, pero nada demasiado grave porque tenemos una relación muy limpia, muy honesta, muy sincera, muy descarcajada. ¿Hablaste con Antonio últimamente? ¿Hace mucho que no se hablan? Hace bastante que no me habló con Antonio. No estaba muy bien. Si Antonio te está mirando en este momento, ¿qué le dirías? Me lo encontraría y diría, hola, Antonio. ¿Y se cagaba de risa? Seguro. ¿Se acordarían de anécdotas? Seguro. Fue tanto el placer de tener semejante compañero como actor al lado mío que todo lo que pueda decir de Antonio va a ser siempre súper bueno, súper positivo y súper agradecido. Pero tuve mucha suerte. Le mandamos un beso grande a Carlitos Persia Vale porque, bueno, no solamente sigue siendo el rey del café con ser, sino que, bueno, estos capocómicos que tenemos, que agradezcamos que tenemos, que podemos disfrutar todavía de un montón de cosas que nos siguen dando. A pesar de que, por supuesto, no trabaja como antes, pero sigue teniendo su show ahí en la Laguna del Sauce. Las ganas. A ver, la anécdota con Hitler es divina porque dice que estaba con China y que estaban en un hotel, en Bariloche, y que te dice, a ver, el dueño del hotel los quiere saludar. Le dice, entonces se van y que en una mesa y en un costado de una reposera estaba el Führer. Sí. Horrible. No, no, pero es verdad. Mirá que ahí... Que le corrió un hielo, dice que estaba con Ana Brown. ¿Cómo no te va a correr? Y más ellos. Eva Brown, Eva Brown, Eva Brown. Anda. Ana Brown.